Era un día normal en la Casa Road, los hermanos hacían sus cosas sin imaginar que todo eso cambiaría. Lincoln notaba algo extraño en sus mascotas Cliff, el gato Mau llama mucho Charles, la drama también. Luego de un rato Lori grita fuerte. Todos vengan a ver esto. ¿Qué pasa Lori? ¿Por qué gritaste? Si gritaste muy fuerte. Se aproxima un tsunami. ¿Qué? No puede ser más encima, nuestros padres están en sus trabajos. ¿O qué? ¿Pero qué vamos a hacer? Solo tenemos una opción, irnos a una zona segura. ¿Qué? No podemos irnos. ¿Pero qué va a pasar con mis mascotas? Solo llevarás a brinquitos. Está bien. Yo no puedo salvar a Clyde. Todos vayan a listar sus maletas. Estamos listos. Bueno, entonces súbanse a camión Sila. La familia Lout se suben a camión Sila. Vámonos. Ok. Ya falta poco. Miren allí dice zona segura. Hola Lincoln, ¿sobreviviste al tsunami? Sí, pero mis padres murieron. Oh, lo lamento. No te preocupes Clyde, menos están felices en el cielo.